María Luz Moraleda, ¿cuándo le van a extraditar a España? Pues la Policía Federal de la EPSIS nos ha respondido que no antes de tres o cuatro días, pero no quiere decir exactamente cuándo, porque dice depende de la cooperación entre ambos países. También nos ha confirmado que fue esta mañana llevado al juzgado y después al centro de detección de menores, porque todavía no tiene los 21 años. Por cierto, María Luz, lo detuvieron justo en la estación de tren en la que estás. Así es, y de manera bastante casual, por otro delito menor, un robo. Y es que en la estación en la que estoy hay un área comercial y el Pastilla ayer se metió en un supermercado y robó un panecillo y ropa. El empleado del supermercado se dio cuenta, llamó a la policía y cuando llegaron los agentes le pidieron la documentación al Pastilla, que no la llevaba, y ahí tuvieron que proceder a cotejar con su huella dactilar. Y es cuando saltaron las alarmas con la orden de detención desde Colonia procedente de España.